Esta es Paulina Vanega Ramos, la patinadora de Barranca Bermeja mejor rankeada en Santander y quien busca una posición en la Selección Colombia de esta disciplina deportiva. Ese es el reto que venimos trabajando desde el año pasado, se aspira a entrar a la Selección Colombia, va a ser unas competencias muy difíciles, pero se ha entrenado para esto, igual que todos se están entrenando fuerte para esto, pero en la pista se da lo mejor de cada uno. La patinadora terminó sus estudios y está dedicada al tiempo completo a su formación deportiva. Estoy dedicada completamente solo a entrenar, me gradué el año pasado y este año me dediqué solo al deporte. Soy campeona departamental, estoy en el ranking de primera en el departamental, estoy en el ranking de federación a nivel nacional de tercera, soy medallista nacional, medallista de interligas y más logros. Esperamos tenerte en la Selección Colombia, ¿cierto? En nombre de Dios que sí. Mientras llega su próxima competencia en Cúcuta, esta ranqueada deportista sigue sus prácticas diarias en el Patinódromo Municipal Raúl Meneses Monsalve.